Habría que verte recién levantada Y tú me vas a criticar a mí si es que nadie te soporta y tiene dos amigas porque te tienen miedo Yo no le tengo miedo a nadie, pero tú deberías empezarme a tener miedo a mí Cuidado a tu toñito, guapa No se te ha acabado la batería, ¿no? Bueno, ¿entonces qué ha pasado? Que no me he enterado Pues que Cristian ha dejado el cristal ¿Cómo? Cristal, unas palabras Ya te puedo ir pa' tu placer Y tú devuelveme mi móvil Como me rompes el móvil, eh, dame el móvil Gracias, Karina La próxima vez que me enfoques con tu móvil, te lo reviento ¡Que esta es una cornuga!